además de experimentar una notable disminución de peso aproximadamente 50 libras adamarin lópez también ha visto como su calidad de vida ha mejorado notablemente fruto del estricto régimen de alimentación y ejercicio físico que ha adoptado en su día a día de sentirse muy cansada y no tener ánimo para nada la que fuera actriz de exitosas telenovelas como gata salvaje amigas y rivales y bajo las riendas del amor ha pasado a ser una mujer activa y llena de energía a la que no se le resiste ningún resto físico por más difícil que éste pueda llegar a aparecer así lo vivió al demostrar este lunes en su programa hoy día telemundo donde realizó junto al entrenador sorry urbina una compleja rutina de yoga desde la cama aprovechando que estamos en la cama hay algún otro ejercicio que podamos hacer pero en pareja estamos aquí haciendo ejercicios solos pero si uno tiene una pareja es bueno hacer en pareja que vamos a hacer sarit preguntó adamari a su instructor de yoga quieres volar un poquito le preguntó a su vez el entrenador lo que siguió justo después dejó con la boca abierta a muchos televidentes la presentadora quedó suspendida en el aire con los pies de sarit únicamente sujetándola una compleja postura que requiere sin duda de mucha fuerza equilibrio y concentración una concentración que se podía ver reflejada perfectamente en el rostro de adamari si yo hago eso le podría lastimar las piernitas a mi marido bromeó una televidente en las redes sociales y